¡Ey, yo caigo! ¡Ey, yo caigo! ¡Ey, yo caigo! ¡Ey, yo caigo! ¡Si será, estaré en un rato! ¡Aquí será, en ese cuándo! ¡Y mi risa, en mi vida! ¡No te vayas agotando! ¡Yo me llevo aquí el sueño! ¡Yo me arrepiento y estoy pensando! ¡Oh, la noche la paso llorando! ¡Por ti quiero! ¡Por ti quiero estar conmigo! ¡Oh, la noche la paso llorando! ¡Por ti quiero! ¡Por ti quiero estar conmigo! ¡Oh, la noche la paso llorando! ¡No te vayas! ¡Así que los downsidees! ¡No te vayas agotando! ¡En esa ropa llorando! ¡No te vayas agotando! ¡Por ti quiero estar conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!